Reto 30 días de oración por tu pastor, día 14. Y nosotros nos entregamos a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos 6, 4. Ora que tu pastor pueda enfocarse en la palabra de Dios y caminar en el temor del Señor, más que en el temor de los hombres, a medida que prepare sus sermones. Ora que él busque complacer a Dios antes que a los hombres y persiga la santidad y no la alabanza de los hombres.